Hola a todos, sean bienvenidos a un video más de este canal, el mundo de las gallinas. Hoy tenemos un video sobre 3 integrantes temporales del gallinero. Que buena onda. En el anterior video les hablé que uno casi muere. En este video aclararé esa duda y les contaré más sobre estos nuevos follitos. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Así que comencemos, vamos con la intro viejita por última vez, seguro. No había otra manera. Antes de empezar a contarles esta historia, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que sus gallinas escuchen bien. Para que sus gallinas pongan huevos de triple yema. ¡Qué buen servicio! Así que suscríbanse a este canal para recibir este gran beneficio. Inteligente, ¿no? Bueno ya, empezaremos diciendo primero que esos 3 nuevos follitos son temporales. ¿A qué me refiero con esto o verles explico? Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Lo que pasa es que tengo yo un familiar que me dijo que si yo podría criar estos 3 pollitos hasta que alcance en la edad adulta y luego se los regrese. Yo dije que ya, por supuesto, porque tengo el espacio y las cosas necesarias para criar estos pollos. Ellos pagarán su comida y su cuidado, claro. Y como ellos no saben cómo criar pollitos y hacerlos crecer, me dijeron que yo me encargue. Que crezcan saludables y fuertes. Ya que tengo yo experiencia haciendo esto. ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, una vez aclarado eso, prosigamos con este video. Uno de esos pollitos se me perdió entre todo el patio. ¿Acaso no lo viste venir? Específicamente este pollito que están viendo en pantalla. En ese momento yo estaba buscando por todos lados a este pollito que se me perdió. No lo encontraba y empecé a preocuparme. Ya que cerca viven dos perros que podían comer al pollito porque no lo conocen. No sabía qué hacer en ese momento. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Había muchas maderas en donde el pollito se podía esconder perfectamente. Para mejorar la comprensión, vamos a darle un nombre a este pollito. Inteligente, ¿no? Lo llamaremos Skype. Bueno, después de cerca la noche y yo temía dejarlo solo sin agua y sin comida. Ya más de un día. Yo dije que ya puede que se lo haya comido uno de los perros. Y aún sigo sin comprender por qué se escapó y se escondió el pollito lejos del gallinero. Ya en el siguiente día, puse comida y agua por varias partes por donde pensé yo que estaba escondido. Bien pensado, Woody. Luego de un rato, al fin pude encontrar a Skype comiendo en uno de los platitos con comida que yo le puse. Qué buena onda. Sentí un gran alivio al verlo. Y al saber que los platitos con comida que puse funcionaron para que Skype se sienta atraído por la comida y salga de su escondite. Lo puse en una jaula con sus demás compañeros. Ahora cada vez que saque a pasear a los pollitos, lo vigilaré con mayor cuidado para no cometer ese mismo error. No había otra manera. Bueno, hasta aquí el video. Más que todo fue para contarles esta pequeña historia de Skype que nunca, pero nunca olvidaré porque fue algo increíble lo que pasó. También raro. Espero que les haya gustado este video y que me regalen un gran like. Pero, pero, no se vayan. Esperen, por favor. Que hay saludos para los que comentaron en el video anterior. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí. Los saludos van a ser para Itan. Itan. Con carita de gallina. Con pico abierto. Abierto. Con AD. Andrew Garfield. Uh, Spider-Verse confirmadísimo. ¿Acaso no lo viste venir? Un saludo también para Criadero William. Saludos también a Criadero Palacios de Gallos Miniatura. Y también un saludo para Jessy Tac. Tec-tac, seguro. Jessy Tac, sí. Un saludo. Bueno, esos fueron los saludos. Pocos. De los tres primeros en comentar el video anterior. De los tres primeros. No, de los cuatro primeros. Comentar el video anterior. Bueno, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse para que sus gallinas pongan huevos de triple yema. ¡Qué ofertón! Y comentar para que reciban un saludo en el siguiente video. Bueno, hasta acá. Hasta aquí. Hasta acá. Hasta acá. No sé si lo notaste. Pero yo no hablo ruso. Hasta aquí todo. Bye. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ha 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 Gracias por ver el video.